En Colombia, por tercer año consecutivo, el porcentaje de reducción de áreas sembradas con coca sigue disminuyendo. Un contundente golpe al narcotráfico por parte del gobierno nacional. Actualmente podemos dar cuenta de una disminución de 28 mil hectáreas que equivale al 17%. Un trabajo que respalda y vigila la propia Organización de las Naciones Unidas. El área sembrada con coca en Colombia siguió bajando y llegó el año pasado a 143 mil hectáreas, un menos 7%. Según el propio ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en los últimos tres años el país pasó de 171 mil hectáreas sembradas en 2017 a 143 mil en el 2020. Y los departamentos con mayor reducción de cultivos ilícitos son Caquetá, Putumayo y Nariño. A partir de estos resultados continuaremos el trabajo en la política Ruta Futuro que incluye esfuerzos para luchar contra la red de valor de narcotráfico en todos sus eslabones. Según este informe presentado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, el 29% de estas áreas sembradas se encuentran en resguardos indígenas, comunidades negras y parques naturales. Áreas que por ser protegidas dificultan aún más la disminución de los cultivos ilícitos. Desde Bogotá, Colombia, Liz Castrellón. ¡Suscríbete al canal!